Quiero que te lleves a Brian para que se empiece a curtir. Yo pienso que este negocio no es para él. Brian es un muchacho distinto a los demás. Es un asunto de familia, de gusto o no. Vete buscando una casita, mi hijo, que podamos ir viendo ya lo más pronto posible. Aquí está el depósito y la renta del mes en curso. Mijo, no seas maleducado con la muchacha, hazle un año por adelantado. ¿Qué? Ok. Ahí está. Y un poquito más. No seas de risa, en serio, te estoy hablando de sombrerudos con pistolas y con este tipo de cosas. Nos tienen miedo, mi hijo. Mucho miedo. ¡Sincero! ¡Anda! A ver, si camina como pato, si grasna como pato, si nada como pato y si vuela como pato, es un pato.